El pasado domingo 13 de noviembre, en la marcha INE, se expresaron diversas falsedades sobre la reforma electoral. Las principales mentiras que se reprodujeron sobre esta iniciativa son 1. Con la reforma electoral será Morena o el presidente quien cuente los votos en las elecciones. Bueno, pues definitivamente regresaríamos a los años en los que un partido hegemónico controlaba las elecciones y yo creo que si eso pasara el día de hoy con los planteamientos que hace esta reforma electoral, pues los 80 o 100 años del PRI quedarían cortos. Tenemos que seguir luchando por el pueblo, tenemos que luchar por el INE, no queremos que López Obrador nos disponga a esa nueva ley de que él pone los candidatos, ya los maneja y ya los califica y que va a decir quién ganó y quién no gana. El pueblo tiene que seguir contando los votos y el INE tiene que seguir adelante. Falso. La reforma electoral no propone que sea algún partido político o el presidente quien cuente los votos. Será el Instituto Nacional Electoral y de Consultas el encargado del conteo de votos. Dos. Con la reforma electoral será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien imponga a los consejeros y magistrados electorales. El nombramiento de los magistrados, el nombramiento de los consejeros por parte del presidente es una propuesta que no debe estar incluida y contra eso estamos, justo contra eso. Falso. La reforma plantea que sean los tres poderes de la Unión los que propongan candidatos para consejeros y magistrados electorales, quienes serán votados por los ciudadanos. Tres. La reforma electoral eliminaría la credencial para votar, popularmente conocida como INE. Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Esto es falso. En ningún artículo de la reforma enviada por el Ejecutivo se plantea la eliminación de este documento de identificación. Cuatro. La reforma electoral destruye al INE y atenta contra la democracia. Las cosas más peligrosas son dos o tres. Una es este tema de desaparecer al INE, crear una nueva institución, el argumento de que la gente va a votar por ellos, la gente hoy en día es el gobierno, entonces quedarse con el árbitro. Lo mismo con el poder electoral. Lo que quieren es que los jueces los ponga el pueblo, el pueblo hoy en día es el gobierno, quedarse con los jueces. No podemos hoy perder esa oportunidad de defender a este instituto. Pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo. Falso. La reforma electoral no pretende destruir al INE, busca su evolución en el INE para garantizar la realización de las consultas ciudadanas y la revocación de mandato. Cinco. La reforma electoral busca la reelección de López Obrador y sienta las bases de la dictadura. Pues que se pierda la democracia, que se pierda la libertad de exigir, que se lo apiñe un solo personaje y lo tome como un juguete para perpetuarse en el poder. Y a López le digo y le advierto de una vez, si él pretende aparecer en el 2024, yo me le aparezco. Es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir. Falso. La reforma electoral no propone la reelección del presidente de la República. Tampoco vulnera el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Infodemia.